El gobierno estatal del estado de Guerrero por los lamentables hechos ocurridos hace un par de días en contra del compañero Ranferi Hernández Acevedo, que fue cruentemente asesinado junto con su esposa y familiares. Pido al gobierno de la República que se refuerce el tema de seguridad. Ningún ciudadano está seguro hoy en el estado de Guerrero.